Pulpit Singer arranca las competidoras, la partida es mala para el 4, Lizzie sin the game, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, Pulpit Singer a tomar la punta, ataca Coco Ascensi, acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Always in Vegas, luego trata de movilizarse por el centro, Fantastic Secret, al lado de ella intenta meterse en la pelea por fuera, Stella Brookgrass, en el sexto por la baranda Nicole Grace, luego trata de acercarse por el centro de la cancha, Irish Offer, penúltima para el 2, American Royalty, se quedó la número 4, Lizzie sin the game, en la última colocación, pero corre cerca, solamente 6 cuerpos del primer lugar, 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, Coco Ascensi está adelante, Pulpit Singer la presiona y está en cabeza a cabeza, en el tercero Always in Vegas, en el cuarto intenta meterse Fantastic Secret, al lado de ella está la número 10, en el sexto viene apareciendo el 8, Irish Offer, luego lo viene haciendo la número 4, Lizzie sin the game, penúltima para el 1, Nicole Grace, mientras que la número 2, la lleva American Royalty, está en el último lugar, 49-4 para la media milla, Coco Ascensi está adelante, Pulpit Singer en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por la baranda Fantastic Secret, más afuera lo viene haciendo Always in Vegas, en el quinto está la número 10, Star of Bluegrass, desde el fondo empieza a acercarse la número 8, Irish Offer, más atrás aparece el 1, Nicole Grace, penúltima para el 4, Lizzie sin the game, mientras que el 2, American Royalty, trata de atropellar desde la última colocación, 1-15-2, el parcial para los 6 furlones, Coco Ascensi está en punta, ataca por dentro Fantastic Secret, viene colándose cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, se defiende en punta, Coco Ascensi ataca por dentro al 5, Fantastic Secret y atropella ahora el 1, Nicole Grace por la parte externa, dominando Coco Ascensi la prueba, insiste por la parte externa el 1 contra la puntera, Coco Ascensi con Román está adelante, insiste el 10 para el segundo, pero tarde, ganó Coco Ascensi, segundo está la Bluegrass, tercero Nicole Grace, cuarto para Paul Pinsinger.